Bueno, propicios días, tardes o noches a todos, como estáis amigos de Vandal, soy Saul González, bienvenidos a nuestro canal, hoy con un gameplay bastante especial, un gameplay extendido, con algo de charla, para hablaros de Elden Ring, de lo nuevo de From Software, que ya lo hemos podido jugar, o más bien, Carlos Leiva, has podido jugarlo, ¿verdad? Sí, bastante, bastante, además, que, bueno, lo que hemos podido jugar y lo que estáis viendo es todo contenido de la prueba de red, es decir, la beta cerrada que vais a poder jugar este mismo fin de semana, si os registrasteis y habéis tenido la suerte de haber recibido una invitación, y así que, nada, nosotros, bueno, al menos yo, ya le he podido dar bastante caña durante muchas horas a esta beta, he podido ver todo lo que trae, y, Saúl, yo te digo que esto va a ser gordo, o sea, From Software no falla y yo creo que aquí vamos a tener otro juegazo importante, ¿eh? Sí, bueno, antes de lanzarnos a hablar un poquito de lo que te ha parecido, Carlos, y tal, pues recordar que esta beta de red, esta beta para la parte multijugador, entre comillas, va a tener lugar desde el 12 de noviembre hasta el día 15 de noviembre, y de hecho, From Software ya ha dicho que desde hoy mismo, el día que estamos grabando este gameplay, que es el martes 9 de noviembre, que ya van a empezar a enviar las invitaciones para los jugadores, que hayan sido seleccionados para que puedan ir descargando el juego y demás, y luego el Land Ring llegará el 25 de febrero de 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC. Y lo primero que te quería preguntar, Carlos, para salir un poco de dudas, tú que has podido jugarla en profundidad, es cuánto contenido trae, es larga, es corta, clases al final son las 5 que os habían dicho, ¿qué podemos esperar un poco de esta beta a nivel de contenido? Y luego ya hablamos un poquito de lo que te ha parecido a nivel jugable y demás. A ver, la beta a nivel de contenidos es, yo creo que muy pequeña, pero no porque sea pequeño, o sea, no porque tenga pocas horas la beta y contenidos para ver y descubrir, sino pequeño dentro de lo que va a ser el global del juego, porque aquí nos dejan movernos por una zona relativamente pequeña, además abres un poco el mapa y a la que haces zoom para afuera o estás viendo los límites desde lejos, ves que el mapa tiene pinta de ser gigantesco. Y esta es como una parte de una zona muy reducida, muy concentrada, para que te puedas mover por donde en From Software han considerado que puedas explorar para echarle un vistazo a lo que va a ser el juego final. Sí, son 5 clases lo que tienes al principio, pero son más bien como personajes prediseñados, como prácticamente siempre ocurre en todos los juegos, bueno en todos los juegos no, pero en juegos como Dark Souls o Demon's Souls, que empiezas con un personaje a lo mejor el caballero, y con el caballero pues tienes un equipo concreto, unas habilidades y unas estadísticas repartidas de equis maneras, pero luego tú te pones a jugar y a medida que vas subiendo de nivel te vas repartiendo los puntos de estadística, las estadísticas que tú vas queriendo, te vas equipando las cosas que vas encontrando y al final te acabas personalizando el personaje como a ti te da la gana. Aunque lo lógico es tirar un poco por el lado que has cogido la preset, pero vamos, puedes ir alterándolos según te conviene. Al final es farmear, en el caso de los Souls, almas, aquí no sé qué será. El equivalente son runas, pero yo creo que le vamos a seguir llamando almas aquí todo el mundo. Y nada, luego eso, ¿qué es lo que te encuentras además de eso, poder explorar una porción del mundo? Pues hay algunos jefes de mundo a los que os vais a poder enfrentar. Esto es importante, no lo hemos mencionado, Saúl, pero es como la gran novedad que tiene este juego y es que es de mundo abierto. Esto ya no es un mundo así con montones de zonas interconectadas y demás, pero que es más o menos te vas moviendo por unos caminos que están predefinidos. No, no, esto ya es un juego de mundo abierto en el que vais a poder explorar, daros muchísimos garbios por ahí, montar a caballo, que es otra novedad, vais a tener caballo y vais a poder combatir montados a caballo además. Carlos, ¿es caballo o es una especie de macho cabrío o tal? Lo que me había parecido. Sí, bueno, es una especie, es una criatura, pero efectos prácticos funcionales funciona como un caballo, para que nos hagamos una idea. Que además puede pegar doble salto, es un caballo que puede pegar doble salto, que es algo que me fascina y que está muy chulo además. Y nada, cuando empecéis a jugar, os van a soltar. Ahora tenéis, para que lo sepáis, justo al lado de donde empezáis vais a ver un agujero. Si os tiráis por ese agujero, os llevan a hacer un camino de tutorial para enseñaros los controles y demás. Os recomiendo mucho que lo hagáis, seáis habituales de los Souls o no, porque os va a servir para aprender qué cosas son nuevas, qué no y para volver a aprender a moveros. Y una vez salgáis, os vais a encontrar con un mundo en el que os van a decir, ponte a explorar. A tu rollo. Os encontraréis un personaje al principio que os dirá, tenéis que ir al castillo, que es un poco donde termina la beta, ¿no? O sea, la parte de historia de la beta es que te tienes que ir a un castillo que estás viendo al alto de una colina. Pero tú te puedes ir a explorar a donde te dé la gana. Evidentemente, al ser una beta vais a encontrar muchísimos muros invisibles que os van a limitar por donde os vais a poder mover. Pero tú puedes decir, mira, estoy viendo por allí una playa al fondo que está como abajo del todo de un acantilado. Pues voy a ver si me las apaño y consigo llegar hasta ahí. O estoy viendo un bosque con unas ruinas y a lo mejor me interesa, ¿qué puede haber allí? Y esa sensación de despertarte curiosidad de todo lo que ves, lo que yo creo que hace grande a este... lo que va a hacer grande a Elden Ring. Porque en todo momento estás viendo algo que te está llamando la atención, algo único en el horizonte, algo que dices tú, uy, eso no lo he explorado, ahí puede haber algo, creo que por allí puede haber una cueva. Siempre hay cosas, estructuras, está todo el mundo diseñado de una forma súper artesanal que hace que siempre, desde cualquier punto, vayas a ver cosas y puntos de interés que digas, quiero ver qué hay allí, quiero llegar hasta ese sitio. Y muchas veces no te vale simplemente con, uy, sé que yendo al oeste, estoy viendo a lo lejos una montaña, pero a lo mejor para escalar esa montaña pues te tienes que buscar el camino, a lo mejor tienes que buscarte una cueva por la que te metes por la cueva y puedes llegar un poco más arriba y por ahí. Además, ahora además tenemos un botón de salto, a lo mejor te tienes que poner a plataformear un poco, tienes que tener como mucha visión espacial de tu entorno. Sí, es una de las cosas que más había en el gameplay, el tema que con el salto va a haber bastante plataformeo para ser un juego de From Software, que no había nada. Sí, tampoco es que sea así un plataformeo constante e intensivo, pero está ahí, es un elemento más que además favorece que haya mucha más verticalidad en los escenarios y que, ya te digo, estés todo el rato disfrutando y explorando porque siempre hay algo que estás viendo y lo que quieres ver. Lo que te digo, es un diseño de juego muy artesanal, muy From Software, solamente que aplicando esa fórmula From Software a la hora de diseñar juegos a un espacio de mundo abierto, donde ya os digo, vais a encontrar de todo, pequeñas mazmorritas opcionales, grandes mazmorras al estilo, niveles de los Souls clásicos de toda la vida 100%, montones de jefes, jefes de mundo, como algo nuevo, es decir, dentro de las mazmorras siempre te vas a encontrar algún jefe o mini jefe, pero es que tú a lo mejor vais a estar explorando y os vais a encontrar también jefes en los caminos, que evidentemente podréis, al ser mundo abierto, podréis intentar evitar, os podréis lanzar a por ellos, algunos incluso os sorprenderán porque aparecen de repente cuando menos os los esperáis. Son todas esas cosillas que le dan como mucha virilla para que el jugador siempre tenga mucho, mucho, mucho interés en salir a explorar y descubrirlo todo. Sí, por lo que veo, a pesar de la beta, que evidentemente no se puede ver mucho ese mundo abierto, a ti el mundo abierto sí que te ha gustado y yo con lo que más dudas tengo porque, claro, lo hablamos el otro día y de paso hacemos aquí un poco de promo del podcast de Banda Radio, que lo tenemos en iVoox para si alguno quiere escucharnos. Y lo hablamos el otro día que, claro, que depende un poco de si es un mundo abierto Ubisoft o es un mundo abierto Zelda Breath of the Wild, pues podemos esperarnos una cosa u otra porque a mí el mundo abierto de entrada me da un poco de pereza, pero se invita de verdad a descubrirlo, si hay cosas bonitas por el medio que te llaman siempre la atención y lo que más me ha gustado, que casi no hay ni un maldito icono, que yo lo de los iconos cada vez lo veo peor, pues quizás podamos esperar un mundo abierto que sea muy pero que muy rico y aparte yo creo que eso sí que tengo fe en que Miyazaki quizás tenga incluso una sorpresa guardada como un nivel dentro de como un puzzle dentro del propio mundo abierto, es la única fe que tengo que es Miyazaki. Saúl, hay mucho de eso que ya te digo que a lo mejor te estás encontrando una isla al fondo, de hecho en la beta vais a encontrar una isla que se ve como muy a lo lejos y que yo dije, bueno, esto es lo típico que ponen aquí para que veamos la beta pero que todavía no se puede llegar porque en el juego no se puede nadar y te digo que acabé llegando allí de una manera que no me esperaba para nada y fue como toda una sorpresa de decir, joder, como han diseñado esto de una manera que es como el propio mundo abierto, es un gigantesco puzzle, una gigantesca mazmorra en la que hay montones de cosas interconectadas que de primeras no estás viendo y que eso, te tienes que lanzar a explorar para encontrarlas y ya te digo, ahí es donde se nota esa esencia From Software que creo que es lo que va a marcar la diferencia y que al mismo tiempo hace que se sienta como una evolución natural de lo que fue Dark Souls, o sea, porque Dark Souls, si nos acordamos, fue el sucesor espiritual de Demon's Souls, fue la, realmente, mantenía toda la fórmula, toda la esencia, pero amplió a lo que eran niveles separados, cada uno eran como niveles independientes, lo juntó todo e hizo un mundo perfectamente interconectado, ahora esto es como el siguiente paso, ¿no? Es el siguiente paso evolutivo que es abrir ese mundo interconectado a un mundo abierto y es algo que se nota, porque luego, aparte, en el momento que cojáis el mando, es que vais a decir, yo esto sé jugar, me pasó de primeras de coger el mando y decir, pero si yo esto sé jugar perfectamente, vais a reconocer animaciones de los personajes, vais a saber dónde están la mayoría de los botones en los controles, vais a saber cómo os tenéis que mover, cómo tenéis que encarar los combates, porque bebe muchísimo de Dark Souls 3, bebe, pero mucho, o sea, simplemente lo va puliendo un poco más, por ejemplo, ahora mete el botón de salto, pues con el botón de salto hay enemigos que os van a hacer ataques que vais a tener que esquivar saltando, hay, ¿qué más cosas? Se recuperan las habilidades de arma de Dark Souls 3, que os acordáis que cada arma tenía un, tenía como una habilidad asignada que tú la podías usar, solamente que ahora son infinitas veces más útiles y chulas, o sea, pero infinitas veces, es mucho, mucho más divertido usar esas habilidades, además es que son realmente efectivas, algunas me han parecido incluso que están un poco rotas, al menos para el principio del juego, y además ahora hay un sistema en el que vais encontrando como las cenizas que poseen esas habilidades y algunas de las armas que tengáis, otras tienen ya su habilidad preasignada, pero algunas de las otras armas las podéis imbuir con esas cenizas que vais encontrando y les vais dando vosotros las habilidades que queráis y al mismo tiempo no solo le das una habilidad, sino que cambias incluso las propiedades del arma, entonces te da como un poquito más de profundidad tanto al sistema de progresión y personalización como al sistema de combate, porque ya si realmente es algo que estás teniendo muy en cuenta a la hora de combatir, el usar esas habilidades, por ejemplo, una de las que hay es que tú levantas la espada al cielo y cae un pedazo de rayaco sobre el enemigo, eso sí, por ejemplo te haces un guerrero, te está dando una oportunidad de combatir a distancia también, de ostras, este se está volviendo loco, me alejo un poco, le tiro varios rayos, que evidentemente gastan mana y hago ese daño adicional y te dan muchas más oportunidades a la hora de pensar tus estrategias durante los combates y yo creo que es algo que se nota, otra cosa que también lo vais a notar mucho es que se han mejorado lo que son las cajas de colisiones, pero a lo bestia, se nota que aquí esto lo han cogido todo de Sekiro, porque vais a ver que es que os va a rozar una espada y no os va a dar, o sea, el filo a lo mejor lo estáis esquivando, que estáis viendo que le está pasando justo por delante de la cara de vuestro personaje y no os va a dar, lo vais a esquivar y lo mismo cuando vosotros pegáis, no sé, funcionan súper perfectas. Las animaciones se nota porque uno de los pecados, entre comillas, de los Souls, incluso de Sekiro, aunque había un paso adelante, es que algunas animaciones son un poco toscas. ¿Hay un salto en esas animaciones? ¿El combate es más fluido o se sigue viendo todavía alguna cosa un poquito torpe, heredada de los Souls y de Sekiro? Bueno, Sekiro ya tenía pocas cosas torpe, la verdad. Yo torpe no lo he notado, lo que sí que hay muchísima animación reciclada. Es decir, es que muchas veces sientes que sabes jugar, o sea, estás peleando bien porque estás reconociendo esas animaciones, sabes cómo se va a mover el enemigo, sabes qué es lo que va a hacer, cómo va a reaccionar tu personaje a lo que tú hagas. Y eso se nota mucho, pero a mí no me ha molestado. Es decir, los combates siguen siendo una auténtica pasada. Están súper bien medidos, los jefes son hiper espectaculares, los pocos que me he enfrentado son puros con software, también hay jefes de varios tipos, hay de varios rangos. Estos son a lo mejor los de las mínimas morras, que son unos bichos un poco más fuertes de lo normal. Luego los de mundo, que están bastante más currados. Y luego los que te vas encontrando en la historia, que aquí hay uno solo de historia principal obligatoria, que es una auténtica pasada. Y de hecho, con los jefes de mundo, hay uno de ellos, que es el famoso dragón que se vio en el gameplay, este que ataca como una caravaneta, que yo la única forma que he encontrado efectiva de combatirlo es a caballo, porque es tan grande, tan grande, que cuando hace ataques ocupa tantísima pantalla que no te da tiempo a esquivarlos, a salir por piernas corriendo. Sí, de hecho en el gameplay ese se veía que casi todo el combate lo hacía a caballo. Y eso es un combate que es, ya te digo, la mayor parte del tiempo me la he hecho a caballo. Luego, otra novedad aquí, bueno, novedad que vamos a dejarlo claro, porque aquí estoy hablando de sucesor espiritual, de Dark Souls 4, digo de Dark Souls 3 y demás. Esto no tiene nada que ver a nivel de mundo, argumento, historia, saga, nada con lo que han sido los juegos anteriores from software. Es un nuevo mundo que se ha creado para la ocasión, es algo completamente independiente y totalmente nuevo. Simplemente eso, que lo jugable pues hereda mucho de lo que es la esencia de Dark Souls. Y eso, otra de las novedades la tenemos en el hecho de que ahora existen unas nuevas magias, que son como unas invocaciones, en las que tú puedes convocar como espíritus guerreros para que te ayuden. Por ejemplo, puedes invocar, que te digo yo, tres lobos espectrales, un mercenario, un mago, que son como el nuevo equivalente a los NPCs que podías invocar en los Souls anteriores para que te ayuden. A la diferencia es que aquí, por ejemplo, te gastan magia, ¿vale? Es decir, cuando tú lo usas es como un hechizo. A lo mejor voy a invocar al mercenario y te gastan la barra de magia entera, así que más te vale a lo mejor tener algo del frasco de pociones, que esto sigue igual, hay hogueras entre las que te puedes teletransportar y cuando descansas en ellas reaparecen enemigos y se recargan tus pociones. Y como en Dark Souls 3 tenéis que elegir cuántas cargas de las pociones queréis que vayan a recuperar vida y cuántas a recuperar managas. Entonces, a lo mejor pues te interesa tener alguna en recuperar managas y vas a usar las invocaciones. Y de primera, las invocaciones, pues dices, ostras, están como bien equilibradas, los enemigos, si te enfrentas a un jefe, no duran mucho porque las revientan, no me rompen el juego. Es una ayuda que está ahí, una opción más de combate que tengo, según si yo quiero usar las magias para eso o para otra cosa. Pero luego es que explorando por el mundo me encontré una invocación de estas, que me pareció que me rompió la dificultad del juego por completo, que era un mercenario que aguantaba la de Dios. ¿Y qué pasa? Que al aguantar mucho, y aparte no pegaba poco, desviaba la atención de los jefes. Entonces, le pegaban a él y yo mientras por atrás, bla, 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 pero reventándolo vivo. Te hace tanque, claro, claro. Tiene también la limitación de que solo lo puedes usar en ciertas zonas. Te aparece un icono en pantalla de, oye, puedes usar invocaciones aquí. Pero, pero eso, que habrá, es un detalle que quiero ver cómo equilibran en el juego final, porque de momento, de momento me ha parecido que facilitan mucho las cosas. De todas formas. Oye, es una mecánica más que está ahí para quien la quiera usar. Quien no la quiera usar puede seguir jugando solo de normal. Ya sabéis cómo funciona, ya sabéis cómo funciona esto el juego, vaya. De todas formas, ya decía Miyazaki que este Lend Rinki va a ser bastante más accesible, tanto que los Souls, como Bloodborne, como Sekiro. O sea, que no va a ser un juego, en principio, tan tan complicado. Aunque para los expertos en la saga como tú, Carlos, ¿has notado esa bajada de dificultad un poco en la beta? ¿O ha habido momentos en los que dices, bueno, esto quizás es un poco más accesible o algo más fácil, pero aquí hay que jugar bien o si no te vas para el pozo igual? Yo he muerto bastante, así que se nota. También hay que ver, ya te digo, si usas estas invocaciones o no, por ejemplo, un jefe con la invocación de los lobos me reventaba. Era como aún así, le sacaba los lobos, pegaba un área y se cargaba los tres lobos. Pero claro, luego le saqué esta invocación y es que no me tiré ni una poción. Es que fue como pla, 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 pla y lo reventé. Entonces, hay que ver cómo está equilibrado este en el juego final, porque dentro de lo que cabe, encontrar estas invocaciones como también parte de las recompensas, ¿no? Es decir, estás explorando y el juego tiene secretos por todas partes. Muchísimas armas, armaduras, recursos, que hay un sistema de crafting que todavía no le he terminado de ver demasiada chicha, porque todo lo que conseguía para craftearme era un poco, bueno, no lo terminaba de ver demasiado útil. No sé si en la versión final habrá recetas más interesantes. Y claro, entre ellas, estas recompensas es conseguir buenas invocaciones. Entonces, como, ostras, es que es una mecánica que realmente me están diciendo úsala porque te estamos recompensando porque te hayas currado explorar, haber encontrado una más morra opcional y haber encontrado una invocación que es la leche, para a lo mejor cargarte jefes. Entonces, lo bonito aquí es que cada uno se lo va a poder plantear como quiera. Cada uno va a poder plantearse el juego como quiere. Y yo creo que esto va, sobre todo, a ayudar mucho a ciertos jugadores. Además de que va a facilitar el hecho de que esas personas a las que a lo mejor no se le da demasiado bien y solían recurrir al multijugador no tengan que esperar a encontrar gente para que les puedan ayudar porque directamente sacan esas invocaciones. De hecho, si juegas en multijugador no puedes sacar invocaciones, que son cositas a tener en cuenta. Y eso, que viene bien incluso porque yo hay veces que me he atascado, quizás, cada uno al final, por nuestra forma de jugar y demás, siempre hay un jefe que se te atraganta un poco. Igual es uno que es relativamente fácil. Yo no me acuerdo con qué sueldo, había un jefe que se me atascaba y era sencillísimo. Y luego otro que la gente decía, uy, qué difícil. Pues este yo lo he matado enseguida, chico. Y si tienes que andar esperando mucho tiempo para invocar a alguien o tal, esto te puedes esperar. O sea, que esas invocaciones están muy pero que muy bien. Y ya que hablamos del multi, confirmar que prácticamente se mantiene igual que lo que había sido el último Dark Souls, que prácticamente tenemos cooperativo. Es decir, en una zona tú invocas a alguien. Además existe un sistema de contraseñas para que puedas encontrarte con gente que tú quieras. Y nada, te viene a tu mundo y aunque sea mundo abierto, como solamente puedes invocar en ciertas zonas, si invocas a alguien en X zona del mundo abierto, eso quiere decir que por ahí cerca hay algún jefe. Entonces, vais junto, matáis al jefe y una vez ha muerto el jefe, vuelve el jugador a su mundo y tú sigues a tu rollo. ¿Qué más? Tenemos competitivo. Y el competitivo se divide de dos maneras. Invasiones, que te vas a invadir a alguien aleatorio para darle por saco. O también puedes jugar, digamos, duelos consentidos. Tú pones tu señal y si alguien la ve y dice, oh, este quiere pelear. Y a mí me apetece pelear con ese. Pues lo invocas a tu mundo y os pegáis de tortas, pero con sentido. No te ha invadido para darte por saco. Entonces, sigue teniendo esas tres variantes de multijugador. Habrá que ver... Había muy poquísima gente jugando, porque evidentemente la beta nos lo han dado acceso a muy pocas personas. Y yo solamente he conseguido llegar a invocar a... O sea, he conseguido ser invocado por otro jugador para ayudarle con el jefe final de la beta. Y no lo he podido probar mucho. Pero vamos, todo lo que he estado trasteando por ahí es que funciona de forma muy parecida como hasta ahora. Quizá lo han puesto de una manera más cómoda. Ya no hay que estar buscando señales por el suelo ni demás. Y es más sencillo invocar, porque aparte hay incluso unas zonas como unos altares donde te puedes concentrar ahí. Puedes ir y buscar... Y ahí te va a aparecer la gente a la que puedes invocar. Entonces, como... Todo está un poquito hecho de una forma más cómoda. Entonces, tenemos un nuevo juego de From Software, heredero espiritual de los Souls, aunque es un universo totalmente nuevo, como has dicho. Que tiene las mazmorras clásicas en los propios castillos o mazmorras como tal que hay, que serían como un poco los niveles clásicos de Souls. Un mundo abierto que es como un paso más allá, igual que lo que decías de... Igual que ese paso de Demon's Souls de niveles independientes a Dark Souls, en que esos niveles estaban todo hilados. Sería como un siguiente paso más allá. Un mundo abierto que tiene pinta de ser muy profundo y muy divertido. Un combate que va a ser muy familiar. El salto, las invocaciones, el PvP que es bastante clásico. Y algo más que te gustaría destacar o una primera impresión a nivel técnico, de momento para ir calentando y abriendo boca. Está bien este pequeño resumen o descripción del del ring que hemos hecho durante estos minutos. Sí, está bien. Simplemente hay ahora mismo un par de cosillas que todavía quiero ver bien en el juego final. Una, por ejemplo, es todo el sistema de crafting que he estado explicando. Luego, y luego la otra es el diseño que tienen las mini mazmorras opcionales. Que a mí de momento no me ha enamorado mucho. Todo lo que son las pequeñas cuevas que vas encontrando, una mina... Porque es que son extremadamente breves. A lo mejor una es un pasillo en L, otra es dos alas y media y el jefe, evidentemente. Pero es como que a From Software espero más. Y de hecho, hay destellos en algunas de ellas de... Sí, esto lo hace From Software y además intentan hacerlas variadas. Una a lo mejor es la que estás esquivando trampas de fuego y las que tienes que correr antes de que vuelva a pegar el próximo fogonazo. Otra es la que tienes que ir bajando por una mina, por un ascensor. Pero eso, es como que otra en la que está todo súper oscuro. Y claro, tienes que ir con antorcha intentando que no te pillen desprevenido. Ahí intenta ser variado. Y ya te digo, hay algunas cosillas en las que algunas mazmorras que te vas a meter te van a llevar a nuevos lugares. No solamente llegar, coger el tesoro e irte. Así que en ese momento, en ese sentido, creo que va a estar interesante. Pero quiero creer que a medida que vayamos avanzando y vayamos el juego final y vayamos llegando a zonas más complicadas. El diseño, lo que es el puro diseño de estas mazmorras, mini mazmorras opcionales, vaya mejorando. Porque luego lo que son las mazmorras principales de historia, como el castillo. Que el castillo, se puede explorar una parte muy pequeñita del castillo. Lo poco que se ve, ya dices, sí, esto es un nivel de From Software, pero de lo bueno, lo bueno, lo bueno. Con todas las letras, sí. Así que habrá que ver un poquito cómo equilibran esto, pero vamos, ya te digo que en general, yo encantadísimo y con unas ganas locas de que llegue febrero para darle a la versión final. Porque ya os digo que esto promete. Y otra cosilla, ya antes de terminar, comentar que a nivel gráfico, gana muchísimo con el HDR activado. O sea, es como que todo el juego, toda la paleta de colores del juego está como muy pensada para sacarle partido al HDR. Y ya que estamos, Saúl, aprovecho para comentar que tiene, al menos en la beta, dos modos gráficos. Uno de rendimiento, para poder jugar a 60 imágenes por segundo, que de hecho es el que te ponen por defecto. Y el que recomiendo a saco. Sí, en un juego de From Software. Esto todo de las versiones de nueva generación. Ojo con esto, eh. Que las de Play, todo lo que son las de Play 4 y Xbox One, van todas a 30 FPS, solamente que con más o menos resolución. Y eso, y luego el otro modo gráfico para poder jugar con mejores gráficos, pero reduciendo la tasa de imágenes por segundo. Y ya os digo que yo este juego a 60 imágenes, o sea, a menos de 60 imágenes por segundo no me lo pongáis. Porque es que se nota además un montón y lo que ganan los combates y todo. Pero bueno, al final esto va por gustos y cada uno que se lo ponga como quiera. Y más adelante además dicen que van a tener ray tracing. Así que yo creo que, vamos, esta curradeta y el juego además a nivel artístico es una pasada. O sea, es una auténtica salvajada. El diseño de monstruos, de escenarios, de armaduras, de todo. O sea, es una auténtica gozada para la vista. Vais a disfrutar como enanos recorriendo el mundo simplemente por lo bonito que es. Bueno, pues con esto aquí habéis tenido una charla yo creo que muy completa de lo que podéis esperar de la beta de Elden Ring. Y también un gameplay que habéis visto en pantalla y unas buenas primeras impresiones del juego. Recordad que la beta tiene lugar del 12 de noviembre al 15 de noviembre. Y que el lanzamiento de Elden Ring para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, X y S tendrá lugar el 25 de febrero de 2022. Gracias Carlos por estar aquí. Y bueno, ya sabéis, activad la campanita, suscribíos a nuestro canal y dadle a like. Un saludo a todos amigos. Chao, chao. Hasta luego.